Esta es su radionovela favorita, el sabor de la vida de Rita, con el patrocinio de... Hoy presentamos, los sueños que se hacen realidad. Buenas tardes Rita, Mayra, Maite, qué maravilla verlas. Hace ocho meses que montaron el negocio de arepas venezolanas, arepas de huevo, paisas y empanadas, y miren, ya no dan abasto. Don Amacio, buena tarde, bienvenido, le tengo ya, mire, arepita de huevo a la venezolana cual quiere, porque aquí hay que celebrar. Don Amacio, estamos vendiendo arepas por montones, y la gente no sabía nuestro toque secreto, que es la fe, el amor, la unión, la amistad, y por supuesto, que todo lo preparamos con harina de maíz, arepa, arepa y queda más rico, ¿cierto mamá? Sí Rita, y miren la carta que llegó de la liga de fútbol, quieren que mi nieto juegue en la selección infantil. Al que darle un regalo muy especial al niño, que por cierto, don Amacio, ganó el año con sobresalientes matemáticas, ay, cómo agradecerle sus enseñanzas. Mamá, qué felicidad, y mis amigas y yo les tenemos una sorpresa, Michael, venga, ¿cuál era el sueño suyo? Mamá, pues jugar en la liga y montar en avión, pero... Pues baila bacana. Nos vamos todos de vacación y vamos a pasar bien chévere. Y cumpliste tu sueño, nos vamos en avión, chamo. Mamá, no lo puedo creer, estoy relleno de felicidad, como una arepa venezolana hecha con arepa-arepa. Y así, toda la familia de Rita y las socias amigas se fueron de vacaciones, y en avión y colorado colorín, la historia de Rita llegó a su fin. Gracias al amor con que Rita, Maite y Mayra prepararon sus arepas con harina de maíz de arepa-arepa. La vida es como una buena arepa, sabe a lo que usted le ponga. Señores pasajeros, felices vacaciones, aterrizaremos tan suave como un tarque su crema en una arepita hecha con harina de maíz de arepa-arepa. Esperamos que Michael haya disfrutado el bueno. Arepa-arepa es la arepa de mi casa, arepa-arepa-arepa, arepa-arepa.